Buenos días y como siempre gracias por retransmitir a la región la actualidad deportiva en Murcia entera. Contento, nueva temporada, un nuevo nacer, renacer, es el nombre de la campaña de abonados de este año. Y la verdad es que veréis el cartel, veis ahí un jugador haciendo un control de la bola y con un poco de luz que es el sol, obviamente, pues haciendo un destello fuerte como poniendo en contraste todo lo que hay detrás de, a través de la luz. O sea, ese nuevo renacer, ese nuevo dar a luz, es un poco la idea que se tiene este año con el equipo. Cuando hablamos de renacer es porque queremos renacer en base deportiva al proyecto de cantera que desde aquí darle la enhorabuena a Carlos y Álvaro porque ahora cogen ellos el equipo y tienen claro cómo quieren hacer este equipo deportivo. Y nosotros desde el equipo deportivo tenemos claro que cómo lo quieren ellos es como también lo queremos nosotros que es vinculado a un proyecto de cantera, un proyecto de ilusiones y vinculado también a Murcia con chavales de aquí, de nuestra propia ciudad. Entonces, este año vamos a tirar algunas cositas nuevas que durante este año no nos han visto. Vamos a hacer anuncio ya, colección de cromos con nuestros jugadores. Haremos alguna colección diferente de ropa con alguna marca murciana también para colaborar con ellos. Y nada, como podéis ver en el cartel, que se puede ver aquí arriba, ya se puede ver el eslogan de los equipos deportivos de UCAM, que es Lead Your Future. Ese es el lema que llevarán siempre todos los deportistas dentro de su camiseta, grabado, porque es un mensaje que queremos transmitirle a los deportistas de que pueden liderar su futuro y estando aquí con nosotros, pues pueden liderar su futuro profesional, aparte del estudiantil. Entonces, nada, eso es ya todo lo que resume la palabra Renacer, más todo lo que vendrá durante la temporada. Bueno, buenos días a todos. Ya nos ha dado el lema de la campaña Renacer y ahora voy a ir por la parte de Renovar, que es parecido pero no es lo mismo. Lo que tenemos claro para este año es que lo que queremos es mantener los precios. Desde el principio, siempre lo que hemos dicho en todas las campañas y todos los años, siempre decimos que nadie se va a quedar fuera por un tema económico. Al final, lo que queremos es poner precios asequibles para que la gente pueda venir y sobre todo, a lo mejor, si no hemos dado, a lo mejor, no ha estado el equipo a nivel competitivo, a lo mejor nosotros no hubiésemos querido el año anterior o no hubiese gustado que la gente se hubiese enganchado más, pues con más motivos. Entonces yo creo que este año va a ser un año que va a merecer la pena, que la gente va a disfrutar, que la gente tiene una opción en el centro de la ciudad impresionante para poder disfrutar de fútbol y vivir el fútbol. Y para eso, bueno, los precios no pueden ser, son de 39 euros los que tengan que renovar, el adulto al 26 y el infantil. Entonces desde esos precios ya me diría un año entero si no era asequible para que cualquier persona pueda venir al fútbol. Ese descuento es un poco premiando la fidelidad que han tenido los abonados, que estarán hasta 5 de agosto, podrán renovar su asiento o elegir otros que queden vacíos para tener zanjado el tema de la temporada donde van a verlos. Y por otra parte ya se abrirá a partir del 5 de agosto para que el resto puedan hacer sus abonos o hacer el abono este año y estar con nosotros un año más. Lo repito, yo creo que va a ser una opción impresionante que vamos a disfrutar mucho este año, el poder tener un campo como la condomina que ahora están dejando impresionante también, con el césped como lo están arreglando, o sea que se va a quedar fenomenal para poder tener un año de los que merece la pena y de los que hay que recordar. Y es ahora cuando hay que apuntarse. Entonces, las categorías son las mismas del año pasado, las categorías son adultos para mayores de 18 años, especial para mayores de 65 desempleados, miembros de las familias numerosas y personas con discapacidad a partir del 33%, familiar que incluye a 4 personas que formen parte del mismo libro de familia, aunque la quinta o sexta siempre será también unos precios especiales, pero básicamente ese carnet será para los 4 miembros de la misma familia. El infantil, que también será entre 4 y 17 años, que también tendrá su beneficio. Los bebés, lógicamente, hasta los 3 años no pagan. El business, son los miembros de la empresa vinculada a UCAM, que también tendrán unas condiciones especiales. Y el super UCAM, que al final son todos los que forman parte de la familia UCAM, los que son estudiantes, antiguos estudiantes, trabajadores, que están en el equipo de baloncesto vinculados o abonados al equipo de baloncesto, de otros clubes, de otros deportes, en general, todo lo que se considera familia UCAM. O sea, también este año, por motivo lógico, la grada lateral se permanecerá cerrada, solo que hay algún partido que a lo mejor por demanda o por afición o por volumen de gente que pueda venir, tengamos que abrirla, pero en principio permanecerá cerrada. Y nada, y los precios que se van a manejar ya, una vez que se quite a partir del 5 de agosto, serán ya desde 45 euros adultos hasta 30 en infantil. Así que yo creo que, como decía, ni una opción en el centro de Murcia de fútbol mejor va a ser difícil y nosotros lo que queremos es que la gente disfrute, que la gente venga el fútbol, los que no han seguido, que les merezca la pena y a los que nos sigan les merezca la pena dar. Así que eso es un poco a grande rato lo que es la campana. ¿Alguna pregunta para Pablo sobre el tema del precio? También a la hora de comprarlo, también quería actualizar que ya se puede comprar desde ya, se puede ir ya y se puede hacer en online por contra de entrada o se puede hacer en la oficina. El horario de la oficina es de 9 y media a 2 y de 4 a 6 y media, de lunes a jueves y los viernes, el horario de mañana es el mismo, pero por la tarde permanecerán cerrados.